Diferente del juego en general, considero que los personajes de Black Ops 2, y específicamente hablando del protagonista de este video, están bastante infravalorados. No se les da el mérito que tienen. Yo el primero, cuando en su momento me pasé la campaña de estos juegos por primeras veces, nunca le di mucha importancia al personaje de Woods. Me quedé con la misma imagen que tuvimos desde Black Ops 1, el tipo duro, con un carisma arrollador, con una actuación que lo hace brillar mucho la verdad. Pero no pasa de eso. Un tipo arrollador y con carisma, que tiene una falsa muerte muy interesante y para terminar de marcar esta impresión, vino Cold War con esta misma personalidad. Fuerte, dominante. Sí, se le ve algo más consciente, pero nunca me terminó de convencer. Siempre lo sentí como un Capitán Price descafeinado o como un Ghost con carisma. La cosa es que cuando somos pequeños, no alcanzamos a dimensionar algunas cosas como la profunda historia que tiene este personaje y que nos quiere transmitir. Que si bien no es nada revolucionario y tampoco novedoso, sí que funciona muy pero que muy bien como un personaje principal de Call of Duty. Para empezar, remontémonos un poco a Black Ops 1. Aquí nos presentaron a Frank Woods, Mason y el equipo en general. Y nos los muestran como la élite de la élite. Pero a diferencia de la fuerza operativa, Woods y Mason desde el inicio rebosan personalidad. Tienen uno de los momentos históricos más importantes de la saga, y lo mejor es que no se queda ahí, sino que lo siguen desarrollando. Les siguen dando atributos. No es que tengan demasiada profundidad tampoco, pero es lindo ver como hablan mucho de alguien y ese alguien puede respaldar lo que se está hablando de él. Y claro, Woods protagoniza uno de los mejores momentos chocantes del juego. Su muerte. La cual es muy impactante, debe decir, generó un impacto brutal. Para este punto ya considerábamos a Woods nuestro hermano en armas. Y que se fuera de esa forma, sacrificándose por nosotros para que pudiéramos continuar, es algo sin duda épico. Luego llega algo convulso. Porque si revisamos bien la historia, no tenemos idea de qué pasó con Woods entre Black Ops 1 y Black Ops 2. No entendemos en qué punto resultó que había sobrevivido. Nos lo muestran muy de repente y sin mayor explicación lógica, la verdad. Porque ya me dirás tú qué sentido tiene que tanto Woods como Kravchen Kuao hayan sobrevivido a tremenda explosión. Pero el caso es que sí, Woods sobrevivió y aquí empieza lo mejor del personaje. Por una razón que explicaré en otro video, Woods cae capturado en Vietnam otra vez, donde pierde a todos los hombres con los que iba, siendo sometido a una tortura tremenda. Ya sabemos cómo son las cosas allí, cómo maltratan a los prisioneros. Y aún así logró escapar. La cosa es que cayó capturado nuevamente, esta vez por Raúl Menéndez y su cartel. Un traficante nicaragüense quien se encargó de nuevamente acabar con todos sus hombres en frente de él, solo dejándolo vivo para torturarlo y saber qué información tenía la CIA sobre él. Torturándolo y torturándolo hasta que se rompiera y le dijera todo. Woods quedó con fuertes traumas a raíz de esto y viviría ese infierno en la tierra quien sabe durante cuánto tiempo, hasta que por fin fue rescatado por sus buenos amigos Mason y Hudson. Pero esto no quiere decir que volviera a ser el mismo. Sí, da señas que dentro de ese saco de piel y huesos sigue existiendo el fiero espíritu combativo del legendario sargento Woods. Logró que su alma y su cuerpo, sobre todo su cuerpo, se recuperaran de lo sucedido. Incluso cumplió misiones con Mason, donde lo vimos como siempre, tomando las decisiones correctas, con la mente fría y siempre pensante. Pero también con su fuego interno, siempre apoyando a Mason. Pero es más adelante donde vemos el inicio del fin para este personaje. En la misión Tiempo y Destino, vemos a Woods especialmente inquieto por acabar con Menéndez. Nos lo demuestra en varias ocasiones, tiene muchas ansias por tener a ese cabrón entre sus manos. Mason y Hudson no son tontos, claro que lo notan, pero es poco lo que pueden hacer en el momento. Cuando Mason y Woods finalmente interceptan a Menéndez, Woods pierde la cabeza. Dejó de pensar, se dejó dominar por el odio, por la ira, por el sufrimiento que este bastardo le causó. Entonces forcejeó y le arrojó una granada, granada que terminó por estallar en la habitación de Josefina, la hermana de Menéndez. Y así asesinándola. Woods se tomó la venganza por mano propia, pero no midió el peso de sus acciones. Sí, es verdad que Menéndez le causó mucho daño, pero lo que le hizo él a Raúl no tiene comparación. Le quitó todo lo que tenía en el mundo, la única razón que tenía Menéndez para vivir desde que era apenas un niño. Woods y su arranque de ira se lo arrebataron todo a Menéndez. Y Woods debería saberlo por experiencia propia. No hay hombre más peligroso que el que no tiene nada que perder. Entonces Menéndez empezó a tejer una nueva red en la que incluiría nuevos aliados que lo ayudarían a culminar su venganza. Empezó por dejarse verla. Sí, ahí todo el mundo creía en que había muerto en la explosión, pero no fue así. Y qué mejor manera de llamar su atención que demostrándoles que no era cierto. Mason Woods y Hudson serían nuevamente asignados a una misión, esta vez encubierta con el fin de acabar con el dictador panameño Manuel Noriega, pero que después se tornaría en una orden de asesinato hacia Menéndez, sin saber que estaban siendo conducidos hacia una trampa. El primer paso de Menéndez fue capturar a Hudson, quien siempre dirigía las actividades del equipo, así que capturándolo y amenazándolo de la forma correcta sería muy fácil manipular a los otros dos. Luego tenía que separarlos, eran muy fuertes y no podría vencerlos a los dos al mismo tiempo. Además, no quería tener una batalla justa, simplemente quería extender el sufrimiento de Woods al máximo. Después de todo, su cruzada era contra Frank. Es verdad que Mason le disparó a la cara, sí, pero en realidad Menéndez no tenía nada personal contra él y contra Hudson menos. Pero Woods, ese cabrón le quitó las ganas de vivir y tenía que pagar por ello. Así que, separándolo de Mason, podría terminar de poner los clavos en el ataúd. El cabrón utilizó a Woods para que le disparara un señuelo de Menéndez, quien no resultó ser nadie menos que el propio Alex Mason. Woods acababa de asesinar a su mejor amigo. Había sido traicionado y quería venganza, pero Menéndez, implacable como el mismo karma y su aparición solamente para incapacitar a Woods. Y esas heridas en sus rodillas no curarían. Pero aún así había trabajo por hacer. Raúl juntó al ya fallecido Mason, Woods y Hudson con David, el hijo de Alex, y los pondría a decidir entre ellos quién moriría y quién viviría para contar lo que pasó. Hudson, no sé si en un acto de amistad o de locura, decidió que fuera él el asesinado por Menéndez, sin importar sus hijos, su esposa, sin importar que él sí le hubiera podido dar a David una crianza correcta. Hudson lo dejó todo para salvar a su amigo, y claro, pagó un precio caro. Pero Woods, seguramente preferiría haber sido él quien muriera por el dije de Josefina. Woods tuvo que ver cómo Menéndez traumatizaba a David Mason, mostrándole a su fallecido padre, con Hudson muerto por ahí y con la imagen de un Woods recién lisiado, algo que en cualquier mente intentaría bloquear claramente. Pero Woods, él no tenía la frágil mente de un chico. Él tuvo que ver todo y cargarlo en su conciencia. Alex Mason, su mejor amigo en todo el mundo, ya se ha muerto por su propia mano. Jason Hudson dio la vida por él, y David no es más que una simple víctima de sus malas decisiones, quien tenía que soportar el dolor de jamás tener a su padre de nuevo. Todo por culpa de Woods. Por eso es normal que durante esta campaña Woods parezca una cebolla. Es como si en ocasiones escondiera su infinito sufrimiento bajo la máscara del tipo duro y gracioso. Pero en realidad Frank Woods es un hombre muerto por dentro. Es un hombre roto, quien tomó malas decisiones. Arruinó la vida de un hombre por la furia y le pagaron con la misma moneda. Lo único bueno de todo esto es que David pudo aprender de los errores de sus antepasados y corregirlos. Cuando tuvo la oportunidad, tomó su ira, no le permitió que lo dominara, y esta vez le dio una segunda oportunidad a un pobre viejo al que la vida y una granada mal lanzada destruyeron. Completó la misión de Mason y Woods y de cierta forma consiguió la redención de todos. Y si tenemos suerte y lo hicimos todo bien, tanto Woods como David obtendrían su recompensa. Mason revelaría que estuvo vivo todo este tiempo, solamente escondiéndose de merendes, y de cierta forma esto enmienda un poco el pasado. Pero la verdad es que el tiempo perdido no se le será devuelto. Woods aún así no podrá volver a caminar. Nadie le permitirá a Mason ver a su hijo crecer, y nadie le dará a David el padre que nunca tuvo. Simplemente tienen que cada uno asumir la vida que les tocó, y como siempre, intentar dar lo mejor de sí mismos. Creo que por eso Woods es tan especial, porque es un tipo muy humano, rencoroso como él solo, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Es genial tener a un tipo tan gris siendo el foco de atención en un juego como lo es Call of Duty. Como dije al inicio, siempre tuve la misma imagen de Woods que para Cold War fue reutilizada, pero viendo de cerca podemos ver que en realidad es mucho más profundo de lo que parece. Y por lo mismo Frank debería ser apreciado como más que un tipo carismático, y también debería ser tomado como estándar de calidad de cómo se deben construir los personajes, porque aunque sé que las comparaciones son odiosas, son una gran herramienta para definir estándares de calidad y la misma calidad de un personaje. Y si comparamos a Frank Woods con el Capitán Price, quien es probablemente su símil lógico en la trilogía Modern Warfare, le gana por mucho en cuanto a desarrollo de personaje. Podríamos decir que ambos pasaron por lo mismo, ambos lo perdieron todo, todos aquellos a quienes alguna vez llamaron familia, todos se fueron, ambos fueron brutalmente torturados por la vida y por salvar a los suyos. Los acompañamos desde el inicio hasta el fin de su aventura. Pero Woods, Woods es diferente de Price. Frank nunca dejó de ser un tipo sólido, digno de admirar, pero al mismo tiempo se muestra humano. Vemos cómo comete errores y cómo esos lo consumen. Además, después de perderlo todo, sí pudimos ver qué pasó con Woods después de todo. Lo vimos abandonado, solo, simplemente esperando el momento de su muerte. Un final muy triste para alguien como el legendario Sargento Woods, que por todo eso que he dicho en este video, considero y con el perdón de Víctor Reznov, el mejor personaje de toda la saga Black Ops.